para trabajar a favor del pueblo dominicano. José Ignacio Paliza asegura que enfrentar la crisis sanitaria generada por el letal virus es un tema que no puede esperar a la instalación del nuevo gobierno. Estamos trabajando, el presidente electo designó una comisión de salud de altísimo nivel, el gabinete de salud ha sido el primero que ha dado a conocer, sobre todo a las personas que lo van a integrar, no así las posiciones donde van, pero sí quiénes son los integrantes fundamentales, porque es un tema que queremos comenzar a trabajar con las autoridades actuales lo antes posible. El presidente del PRM, senador por Puerto Plata y miembro de la Comisión Técnica de Transición destinada por Luis Abinader, señala la crisis sanitaria, educación como otras de las urgencias que deben ser atendidas sin dilaciones. Envió un mensaje a PRMistas inquietos por la designación en cargos estatales. Es un trabajo que obliga, y yo le solicito a la militancia de mi partido y a los que hemos participado un poco de prudencia y de paciencia, porque esto es un tema que se construye no en un solo día. En cuanto al Senado de la República, que será controlado por el PRM a partir del 16 de agosto, informó la designación de una comisión de transición coordinada por Santiago Sorrilla, reelecto en ese cargo en el SEIBO, y Ramón Alburquerque, ex presidente de ese órgano legislativo y ex senador por Monte Plata. Hemos pedido que contacten a las autoridades del Senado, así como algunas instituciones que siempre colaboran con la formación e inducción de senadores o legisladores, en el caso de la Finjus, para poder no solamente gestionar la transición, sino formar a los nuevos legisladores que van a ir al Congreso Nacional. José Ignacio Paliza insistió en que Luisa Binader encabezará un gobierno inclusivo a partir del 16 de agosto, venidero, enfocado en promover el desarrollo, bienestar y progreso para todos los ciudadanos. José Tomás Paulino, RNN.